A su cuerpo no han traspasado las delanteras A su estilo romántico No quiero un padre enamorado 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 Eres la cruz, tan pobre Es una mente cruel Y que se ha grabado el amor Y me amaneció, en ti ya no estás Y me sorprendió, porque es cuando falta para llegar Y te amaneció, en ti ya no estás Los vivis, los vivis Los románticos de América Los vivis, los vivis ¡Viva! Los vivis, los vivis 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 Porque a mí me quedé entre ti vida Y te crees más La mano de ti en el suelo Y te crees que te amas Y 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 te amas ¡Vamos!